Gran bailazo este sábado 21 en el Club Lumina Expresión Musical En Club Lumina en Belarde Y no te puedes perder las mejores mezclas de DJ Juanito y DJ Julia Y la próxima semana El 28 llega Paco Barrón y sus norteños clan Así que no te quedes en casa Ven y celebra con la mejor música de Expresión Musical este sábado Y la próxima semana Paco Barrón Solo en Club Lumina A solo 8 millas al orden español Expresión Musical en el Club Lumina